Bueno, ni siquiera la visita del Papa a Valencia ha tenido tanta repercusión como este momento tan esperado que es el encuentro entre la fallera mayor de Valencia, representante máxima autoridad de la fiesta valenciana y Miss Papaya, recién llegada desde el Caribe. Son muchos los medios que han llegado a Valencia para poder plasmar este momento tan esperado. La CNN, Aliasira, todos los medios internacionales, la BBC, está todo el mundo aquí reunido, Canal Now por supuesto, para plasmar este momento, ya les digo, tan anhelado. Me dicen desde Control Central que ya el coche oficial está recorriendo las calles de la ciudad y que son muchos los ciudadanos y ciudadanas que han salido a la calle a recibir a la fallera que llega ahora mismo desde las Islas Baleares, recién llegada desde Mallorca. Yo tengo todo preparado, somos muchos los profesionales que hemos estado trabajando muy duramente durante estos últimos meses para que todo esté perfecto, la peluca, la peineta, por supuesto las bandas, esa ofrenda floral y bueno, pues decirles que en breve vamos a transmitir en directo este momento y bueno, todo dispuesto, todos a sus puestos, porque son muchos los que nos siguen a través de internet, todos los canales internacionales, prensa, todos los medios y todo el vecindario de La Malvarrosa que afortunadamente pues tienen ese buen sabor de boca de esta fallereta machor que ha estado viviendo durante todo este tiempo aquí y que tenemos el honor de que nos vuelva a visitar. Les dejo porque todavía quedan muchas cosas por hacer y ya les digo que es inminente ese recibimiento de la fallera mayor de Valencia. Hasta ahora.